¿Se olvidó, señor, que estoy investigando una ola de secuestros? ¿Ah, sí? Pues le recuerdo, agente, que aquí no tenemos nada que informarle, nada que declarar. ¿Está bien? ¿Me entiende? ¿Y tú, Julia? ¿Por qué le abriste la puerta? ¿Te volviste loco, Gonzalo? ¿Es la policía? ¿Cómo no le voy a abrir la puerta? Le traje unas fotos a la señora a ver si reconoce a algunos sospechosos. Ajá. Y yo las estuve viendo y la verdad que no vi a nadie que se pareciera a la gente que me secuestró. Muy bien, entonces, agente, eso quiere decir que usted ya debe sacarnos de su lista de informantes. Yo le recuerdo que no tenemos ninguna información que podamos suministrarle. Así que ya no nos moleste más. ¿Entendido, agente? Usted comprende. Así que, ¿por qué ahora, por favor, si no tenemos nada que hacer más que...? ¿Adelante? Por aquí. Pero sepa que voy a volver cuantas veces haga falta. Y si se niega a colaborar, creo que va a ser peor, señor. ¿Qué pasa? Buen día, señora Julia. Permiso. Me voy a tomar un té. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Usted, óigame bien, usted es una pieza clave. Y mientras usted no se decida a acusar a su marido, nosotros estamos amarrados, señora. ¿Acusarme? ¿Acusarme de qué? ¿Del fraude? ¿O del secuestro? ¿Y entonces, Junior? Me imagino que querías hablar con Bendita, ¿no? Bueno, Juan, mira, yo... ¿Qué pasa, Junior? Estás como lento, pana. Esta vez te tomó 24 bolas para inventarte otro cuento sobre lo del concierto. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué inventaste ahora? Una de marcianos, ¿no? Juan, de verdad, pana, yo te quería pedir disculpas por todo lo que pasó. Pana, es increíble. O sea, tu cinismo no tiene límites, pana. Mira, yo sé que seguramente este es el final que merecía toda esta farsa. Pero entiende, Juan, entiende que los dos fuimos víctimas en este asunto. ¿Qué? ¿Pero qué te pasa, Junior? ¿Cómo qué víctima? Tú vas a seguir con el cuentico de la víctima, vale, por favor. Pana, si tú estabas montado en ese parapetón de ACMS, chamo, ¿qué te pasa? Estás hablando conmigo, ¿vale? Con el que le robaron el disco. ¿Qué te pasa, Junior? Algún día te darás cuenta que yo tengo razón, Juan. Algún día, y ese día vas a venir a pedirme disculpas. No, no, mira, ni en esta vida, ni en la otra vida, pana. ¿Ok? Olvídate de eso. Y te agradezco. Deja de estar llamando a Bendita, porque el cuentico ese del amigo del alma no me lo calo más. ¿Ok? Tú no eres amigo de nadie. El único amigo tuyo es el reflejo del espejo, eso es todo. ¿Ok? Vive tu vida, pana. ¿Ok? Chao. ¿Qué pasó? Bueno, avísame si no te gustó lo que dije para tenerme las consecuencias. No tengo ningún problema con lo que dijiste. Solo que me hubiera gustado decírselo yo misma. Eso es todo. ¡Eso! Se fueron las dos junticas a comprar. ¿Qué me trajeron? Ay, no, 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 Prudencia. Yo no estoy para tus chistecitos. Ay, pero perdón, pues, era, era... Bueno, y quieren que las ayude, pues, porque son todas estas cosas, pues, que trajeron tantas cosas. Las cosas de la oficina, Prudencia. Ya va. Ya va. No entiendo. Ay, no me vaya a decir, señora dobleme. Ay, no, ay, no me vaya a decir, señora dobleme. Ay, sí, ay, sí. Ay, sí, me despidieron. Ay, no puede ser. ¿Y ahora qué vamos a hacer nosotros? También. Ay, me dice, señora dobleme. Usted no me piensa votar, ¿verdad que no? Porque dos desempleadas es como mucho. Bueno, divorciada, pelando, y ahora sin trabajo. Mami. Bueno, nada, ya no pasa nada. ¿Y qué vas a hacer ahorita? Bueno, buscar otro trabajo, lo que hace todo el mundo. Buscar otro, ya. Es que no es tan fácil, Kimberly, porque ya yo no soy ninguna muchachita. Bueno, ya, mamá, si conseguiste esta, hasta sin experiencia vas a conseguir otro rapidito. Y en una disquera. Ya tú vas a ver. Ay, sí. Sobre todo con la carta de recomendación que me va a dar Venturini. Hija, es que yo no voy a encontrar el trabajo que me dé la gana, sino el empleo que haya. Que es muy distinto, mi amor. Tú no te estás dando cuenta, Kimberly. Bueno, ya, relájate, mami. Todo va a salir bien. Además, ese no era un sitio honesto para trabajar, y tú lo sabes. Sí, hombre. Todo va a salir bien, es verdad. Este, Prudencia, no han seguido llamando los periodistas a Junio, ¿verdad? No, para nada. Aquí no ha llamado ni ha venido nadie. Así que no se preocupe por eso, señora W. Bueno, otra cosa más que se nos acaba. Otro vínculo roto. Ay, Kike. Te vas a poner sentimental por una pinche cuenta que apenas en cero estaba. Lo que sabe, algún día podemos abrir otra. ¿No te gustaría que eso pasara, Kimberly? Me gustaría que ninguno de los dos tuviera expectativas. Y mucho menos en un proceso de divorcio. Porque nosotros nos estamos divorciando, ¿te acuerdas? Y ya le salió el de puro y el de doble M, así que el nuestro será el próximo. Sí, caramba. Lo dices tan tranquila como si no te importara. No es eso, Kike, sí me importa. Pero entre tú y yo hay demasiado vidrio roto. Y yo prefiero no seguir cortándome las manos, ¿entiendes? Aló. Sí, con ella habla. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Claro, claro. Si algo quiero yo es difundir los beneficios de los abrazos. Ajá. ¿Cómo no? Sí, esperemos un momentico. Sí. Sí, señorita. Ok. Ajá. Cero. Ok. Sí. ¿Cómo no? ¿Qué día? Muy bien. ¿Cómo no? Ahí nos vemos entonces. Sí. Muchísimas gracias, ¿sí? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? Me quieren entrevistar en la televisión, ¿qué tal? No, es que ahora yo sí voy a ser famosa, mi amor, y voy a tener esos talleres, pero repletos de gente, pero qué insiste. Ay, qué bueno, yo voy a nutrir, te felicito. Llámame cuando saldrá el programa para verte, por favor. Sí. Sí, yo te llamo. Yo te cuento. Voy a ser famosa. Bueno, yo me voy a ir porque tengo que preparar el programa y otras cosas y eso. Y, oye, Kike, de verdad, esa mujer que estaba en tu casa no me parece de buena energía. Yo te lo digo, tú sabes, pero no me gustó nada esa mujer, así que ten cuidado, tiene unas energías muy, este, bueno, chao. ¿Qué te va a estar gustando nada si me acosté con ella? Aunque no me acuerde, me acosté con Yamile. ¿Y bajo ese cacerón que usted tiene ahí, para usted sola, no es más fácil dejar la cama allá, no es más cómodo? Si lo que te molesta es hacerme el favor, me lo vas diciendo. No, 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 señora Greta, ¿cómo crees? Hay que cargarla todos los días, yo la cargo todos los días, yo lo decía por usted. ¿Y qué? ¿Tiene visitado otra vez? Ay, muchacho, no seas entrépito, que esas cosas no se preguntan. Epa, Grillo, ¿y esa cara qué se deja ahí, va? Que me quedé sin trabajo, Grillo. Renuncié a la disquera. ¿Qué? Supongo que con el sueldo del joven aquí presente, alcanzará para que me paguen el alquiler, ¿no? Porque si no, ustedes comprenderán que... Por supuesto, señora Greta, por eso no se preocupe. Además, nos quedaremos sin comer, pero su mensualidad está garantizada, de verdad. Eh, ¿llevamos la cama? Sí, vamos a salir de esto. Eh, después hablamos. Bueno, yo no sé cómo vamos a hacer. O compramos un inalámbrico o traemos los colchones para al azar. ¿Qué? Bueno, como ustedes no se mueven de ahí, me imagino que van a dormir aquí, ¿no? Bueno, yo no estoy esperando nada, primero y principal. Y yo estoy aquí, papá, porque... Porque me da la gana estar aquí, esta es mi casa también, ¿no? Mire, no se burle, ¿sabes? Que esto es muy importante. No se burle. No, ya va, papá, papá, no sé. No me estoy burlando, no te ofendas. Lo que pasa es que como tienen ya dos horas sentados y al lado del teléfono... Bueno, entonces traigame la cama, ¿eh? Vamos a hacer eso, ¿sí? Me trae la cama y yo me la pongo aquí, ¿sí? Porque yo no me muevo de aquí hasta que Consuelo llame. Pero bueno, ¿por qué no llama, chico? Dime tú, ¿por qué no llama? ¿Ah? ¿Qué le cuesta? ¿Qué le cuesta? Eso mismo digo yo, ¿qué le cuesta, papá? ¿Por qué no llama? Hola, familia. Hola, hija. Hola, hija. Bendición, papá. ¿Estos dos qué les pasa? Que están ahí como castigados. Bueno, más de amor es que llaman. ¿Y este periódiquero? Ah, bueno, papá. Que lo de Juan y el disco y el fraude de Junior es noticia. Salía en todos los periódicos. Vengan, pa' que le dan un poquito. Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Qué le vas a llamar, abuelito? Lo vas a escuchar. Sí. Bueno, María, ¿qué hora es que comiences a saberse quién puede, pues? No sé. Y ahora está por empezar. ¡Mira, Darwin! ¡Mira, Darwin! Apúrate, que está por comenzar tu programa. Ya va, ya. Ya va. Conchale, Diosito, por favor, por favor. Por favor, mándame un apagón, ¿sí? O, 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 o mejor, que explote el transformador que está allá afuera, pues. No, 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 mándame un palo de agua y que se vaya la señal, ¿sí? No, 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 que se echa a perder el televisor, que se le echa a perder una pieza que después no se pueda conseguir, porque a lo mejor retransmiten eso y después me iban a ver, por favor, señor. Señor, señor, tú sabes que, tú sabes que yo soy un buen tipo, dale, por favor, no me dejes, por favor. No me dejes morir, sí, por favor. ¿Ah? ¡Ya empezó Darwin! ¡Ajá! ¿Cuánto le va a ver ese programa? Yo de verdad no tengo paciencia para sentarme una hora a ver. No, programa mucho menos este, que hay que verlo con lupa, ¿no? ¡Sálte se quien pueda! Hoy les traemos todos los pormenores del concierto más encantanoso de este año. Sí, señor, en el concierto de Junior no se salvó nadie. No se imaginan todos los famosos que cayeron en lo que parecía ser un concierto del día de los inocentes. ¿Cómo dirían nuestros panas de qué locura? ¡Caíste! ¡Caíste! Y conocerán también al hombre de la máscara de hierro. Al que le quitaron la voz para dársela a Junior, Juan Lobo. Bueno, pero no solo los famosos se llevaron tremenda sorpresa en este concierto, nadie en el público, imagino. Lo que iba a pasar en la concha acústica de Bellomonte. ¡Sálvese quien pueda! Sí. Y los que estaban en la concha acústica tampoco se imaginaron que de repente y tal iban a salir en televisión, dígalo, ¿verdad? ¿Eh? Dios mío, esto es duro, pana, esto no está fácil. ¡Llévatelo! ¡Ay, sí, ay, sí! ¡Soy un varón! Vamos a empezar la ceremonia. Padre, creo que vamos a tener que esperar un poco más. Es que Victoria no ha llegado. ¿Qué? ¿Qué es esto? Que tenemos que hacer algo. Mi mamá puede estar corriendo peligro. Germán, Patricio tiene Victoria. Dios mío, vengan rápido con la policía. Olvidarte jamás este lunes a la una por Benevisión. ¡Cumpleaños feliz! Con Movistar todos estamos de cumpleaños. Y para darte la bienvenida a nuestra comunidad, al comprar el Motorola W375 con el plan Estasecho Solidario, te duplicamos los beneficios para que recibas tres.